Gozo, regozo, de Santa María Y quizás el alma llena de alborazo Entre los encantos mil de la vida que lida Alabado la luz, alabado la tierra, alabado la luz, alabado la tierra Y aves tierra, gira bonita «C olduğunu Filteran la tierra, alabado la tierra » Y quizás el alma llena de alborazo En el corazón universal del olivo Y azúcareno flores, alabado la tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!